Tienes esa información y tienes este dibujo, basado en la información que te dan, basado en esta figura y la pregunta que te están haciendo, ¿cuál de esas debe ser correcta? Pausa tu video, analízalo por ti mismo, ya hemos trabajado la parte geométrica con bastante detenimiento, estoy seguro que vas a poder sacar una buena conclusión y vas a llegar a la respuesta correcta. Pausa, listo, empecemos. Muy bien, muchachos, de la información, mira qué te dice y vamos a ir traduciendo, ¿ok? La figura está igualita, dice, en la figura, el lado FB, que sería este lado de aquí, es perpendicular al lado BD. Eso es lo que significa esa frase, que FD sea FB, el lado FB es perpendicular al lado BD. Sí, ¿qué significa eso? Que aquí hay 90 grados y usted asume que según su dibujo, ahí hay 90 grados, ¿de acuerdo? De manera similar, aparece que FC, que es esta, es perpendicular a CE, quiere decir que aquí también hay 90 grados. Excelente, hasta ahora no hemos hecho más nada, ¿cierto? Listo. Suponga que FC, que es esta distancia, es bisectriz del ángulo BFD. ¿Quién es BFD? Mira, BFD. ¿A qué ángulo estás marcando? A todo este ángulo completo. Lo que quiere decir esa frase es que esto está partiendo a la mitad de este ángulo. Por lo tanto, lo que mide este pedacito va a medir también este otro pedacito. Estos dos son iguales porque esto es bisectriz. Recuerda que bisectriz parte a la mitad, ¿sí? Listo. Después dice, y que el ángulo BDF, BDF, que va a ser este ángulo de aquí, va a poner en rojo, este ángulo BDF, es este, es igual al ángulo BFC. BFC es este que está acá. Ah, pues entonces quiere decir que si este es igual a este y este es igual a este, los tres ángulos que acabo de pintar aquí en colores son iguales. De hecho, vamos a colocar este también en azul. ¿Por qué? Porque de la información podemos concluirlo. Los tres ángulos que son azules son igualitos. Entonces ahí dice, bueno, basado en ello, es correcto afirmar que la medida del ángulo FEC. FEC te están pidiendo es cuánto mide este ángulo que está aquí. Vamos a llamar a este ángulo alfa. ¿Te parece? Ese es el ángulo que nos están pidiendo. A raíz de eso, tú dices, ok, ¿qué vamos a aplicar acá? Ahora, aquí hay ciertos triángulos que son rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces tú dices lo siguiente. Si piensas un momento en el triángulo grande, por ahí ya podemos resolver muchísimo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, si este ángulo en azul lo llamamos beta. Vamos a llamar a ese ángulo en azul beta, ¿te parece? Esto también es beta y esto también es beta. Atención, por favor, que si tú sumas los ángulos internos del triángulo grande FDB, tiene que dar 180. Por lo tanto, este ángulo que está aquí que es 90 grados, más este ángulo que es beta, más estos dos ángulos que uno solo formarían si los ves completos como dos veces beta. ¿Por qué? Porque si este es beta, este azulito es beta y este azulito es beta, aquí completo, mi gente, completo tienes dos veces beta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este lo partió a la mitad y según la información, este es igual a este pequeño y a este pequeño. Por lo tanto, aquí tenemos dos veces beta. Eso tiene que dar 180 grados. ¿Sí? ¿Cuánto debe valer beta? ¿Cuánto debe valer ese ángulo para que eso de 180 grados? Te espejas. Este 90 puede pasar restando y mira que estos dos tienen que sumar 90 entonces. Beta más dos beta, de una vez puede decir que son tres veces beta, ¿o no? Tres veces beta es igual a 180 grados menos 90, que son 90 grados. Este pasando a restar y estos dos uniéndose. Beta es la tercera parte de 90 y la tercera parte de 90 es 30. Entonces, cuidado con marcar 30 en las opciones porque ese no es el ángulo que nos están pidiendo y el 30 está ya esperando por ti. Si beta es 30, que es el azul, ahora el angulito que está en rojo, mira que aquí esta línea que estaba acá tiene un solo ángulo beta, ¿sí o no? Esto es 30 grados. Entonces, mira, 30, aquí tienes 30 y 30 son 60, 30, 60 y 90 da 180. Pero para el chiquitico tienes que este es 90, este es 30, ¿cuánto debe valer alfa? Alfa debe valer 60 grados. 90 más 30 serían 120, más 60 da 180. Por eso el valor de alfa tiene que ser 60 grados y este es el que a ti te están pidiendo. El ángulo FEC, 60 grados. La respuesta correcta, opción A. ¿Entendiste? Al final es aplicar los conocimientos, los conceptos. Yo estoy seguro que ya vas por el camino del bien y la buena aventuranza. Chao.